El ex primer ministro egipcio Ahmed Safik, perfil de 2012, quien ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, ha sido arrestado en su casa de los Emiratos Árabes, con la orden de ser deportado a Egipto, según ha confirmado su familia. Las autoridades de Emiratos no han hecho ningún comentario al respecto, aunque una fuente cercana ha dicho, Safik ha recibido la petición de ir a Egipto y va a cumplir. El portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio tampoco ha respondido la llamada para ofrecer más detalles. Safik, un antiguo comandante aéreo y responsable gubernamental, aseguró el miércoles por sorpresa que se presentaría a las elecciones. El actual mandatario, Abdel Fattah al-Sisi, no ha dicho aún si concurrirá a los comicios, aunque se espera que sí lo haga. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión.